Con orgullo me retiro al fin de tu lado Con orgullo me retiro al fin de tu lado Tarde me di cuenta del mal pago de tu tiranilla Tarde me di cuenta del mal pago de tu tiranilla No sé cómo tanto tiempo pude soportarte Viví engañado creyendo que eras mujer sincera Viví engañado creyendo que eras mujer sincera ¡Ale, con cuidado! No quiero volver a verte más en mi camino No quiero volver a verte más en mi camino Odios y mentiras has dejado para siempre en mi alma Felizmente ha terminado esta mala suerte He quedado libre de la cárcel de tus falsedades He quedado libre de la cárcel de tus falsedades Nadie tuvo la culpa sino yo mismo De haberte querido tanto sabiendo que eras así Nadie tuvo la culpa sino yo mismo De haberte querido tanto sabiendo que eras así